Bienvenidos al canal de Carlos López, el ingeniero de las rocadillas. Pronósticos para la granjita, líder en pronósticos numéricos. Dan primero con la apuntación de la granjita. Para adquisición personal, escribe al correo oficial el dato de tu suelo arroba en mani.com Para adquisición personal, el teatro de tu suelo Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video